Ley Omnibus, ¿sale o no sale? ¿Tiene los votos el gobierno de mi ley o no? ¿De qué depende que pase, lo que quiere que pase el presidente, Pablo Winokur? Quiere toda la información... Las negociaciones están abiertas, acabamos de contar una reunión de Guillermo Franco con los gobernadores donde están tratando de ponerse de acuerdo. La ley tiene muchos puntos en los que la oposición no peronista puede llegar a apoyar la ley. Pero hay que sacar de encima a algunos otros que no están dispuestos a acompañar. Tenemos unas placas para ver. ¿Cómo bien? Hasta ahora, ¿qué es lo que se dio el gobierno? A ver. ¿Qué cosas dice, no, está bien, me equivoqué yo, o entiendo que esto no va a pasar, voy para atrás? ¿Y qué cosas todavía quedan por negociar? Vamos, ¿las vemos las placas? Sí. Primero, ley de pesca. Eso, afuera, no va a estar un pedido de los gobernadores de la Patagonia, básicamente. Sí, Ignacio Nacho Torres, sobre todo, y también Guillermo Montenegro, ¿no? También eso en la provincia de Buenos Aires. Pero el resto de los gobernadores de la Patagonia también acompañó, desde Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, bueno, todos los gobernadores hicieron ese planteo, independientemente de que después acompañen o no la ley Omnibus. Bien. Segundo tema, los cambios en biocombustibles. Tiene que ver con cuánto de los combustibles tradicionales, la nafta, tiene que estar cortado con biocombustible. Hay muchas provincias que viven de eso, que tienen una fuerte presencia con eso. Eso ya aceptó el gobierno no incluirlo. Aceptó incluir, aceptó sacar de la ley el tema de la reunión de tres personas. Sí. ¿Sí? No más de esto de las tres personas, esto de que se juntaban tres personas o más, ya no va a estar. Sí, que es odio, la escuchamos a Patricia Burrich dando marcha atrás. Y la otra cuestión es el tema de la reforma política, ya dio indicios el ministro del Interior de que no estaría. Bien, esos son los puntos, entonces, después lo vamos a repasar. Después repasamos los que faltan. Sí, pero bueno, en varias cosas, por lo que venimos viendo, el gobierno, bueno, negocia, cede en cosas que dicen, bueno, si de esto depende que salga la ley ómnibus, vamos para atrás. Entonces, ahora bien, afecta tantas áreas, tanto la ley ómnibus como el DNU, que hay muchos sectores protestando en contra. Pablo. Sí, entre ellos uno que de mucha protesta fue el sector de la cultura. Primero que tiró la piedra fue este, que no fue solo en contra de la ley ómnibus. Adolfo Aristarain. No fue solamente en contra de la ley ómnibus, sino en contra del gobierno y de los votantes de Javier Milei también. Habló de que fue muy crítico respecto a los votantes de primero Macri y después Milei. Habló de Macri como el dueño del circo, Milei como un payaso. Y dijo esta frase. Esta frase es fuerte. Hay que ganar la calle hasta que caiga el gobierno. A mí no me gusta nada que diga algo así. Nada. Por supuesto que no. Nada. Esto fue en un artículo, en una nota que escribió en Página 12. Sí. Una nota cortita donde criticaba a los votantes de Milei y terminaba diciendo esto. A ver, vivimos en democracia, podés decir lo que quieras, pero la verdad es que a Milei lo votó la mayoría de los argentinos y está adentro de la democracia, digamos. O sea, están todas las instituciones de la democracia funcionando. Exactamente. Bueno, otro que habló, Luciano Cáceres. Mirá, esto decía. Sería una decepción enorme que se apruebe esta ley ómnibus, me siento un títere de la democracia. Un títere de la democracia. Porque hay una clase de dirigentes sin huevos y criticó a los políticos que laburen tan poco y tengan dos meses de vacaciones. Tiene razón. Tiene razón, Luciano Cáceres. Otra pregunta, otra postura. ¿Dos meses de vacaciones tienen los políticos? Es una frase. ¿Dos meses laburan? Tienen 10 meses de vacaciones. No, no, no estoy... Claro, por eso te digo, porque no estaba tan mal dos meses de vacaciones. Igual. No, no, igual no estoy de acuerdo. Pero no importa, estoy presentando la nota. No, no es verdad. O sea, de hecho te diría que no tienen vacaciones políticos. Pero bueno, es otra discusión.